Tengo una gran obsesión Que da alegría siempre a mi corazón Una manía, noche y día, una locura Solo mi alianza anima, eres tú mi gran amor Yo tengo la sangre azul Y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años de grandeza, de los pies a la cabeza Enamorado vivo de la blanca azul Olé, 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 olá Siento en el pecho una necesidad Una pasión que me hace delirar Alianza Lima es mi gran amor Olé, 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 olá Aquí en la azul te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Lima vamos a ganar He conocido el dolor En ventanillo mar de penas me enseñó A ser más grande todavía Porque al fin así es la vida Y hasta Dios alianza Lima te escopió Tengo la fe del Señor Con tanta gloria de la que orgulloso estoy Tengo en Matute mi cocina Para pavos y gallinas Porque alianza hoy tenemos que ganar Olé, 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 olá Siento en el pecho una necesidad Una pasión que me hace delirar Alianza Lima es mi gran amor Olé, 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 olá Aquí en la azul te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Lima vamos a ganar Vamos campeón, vamos campeón En la victoria siempre vivirás Dame otro gol que me haga delirar Alianza Lima, Alianza Lima, Alianza Lima A quien va, Alianza Lima, Alianza Lima Es el campeón ¡Aplausos! ¡Aplausos!